El Pueblo En los hombres, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz al sol avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los hombres, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz al sol avanzar Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz al sol avanzar Con las manos, en lo alto, fuerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, con ustedes, Joaquín Vengan a su vecino que aponga nuestra canción Y de la forma en que nosotros de la oración Una canción con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Diga tras diga seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, los que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice En los montes, en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Quero escuchemos ante la oración ¡Andres con la oración, Mapura! ¡Oración, Mapura! En los montes, 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 en los montes,�� de alabanza Oh, 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 oh Oh, 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 oh